Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez, y después se te rían por un mes. Si mi padre fuese un color, sería el naranja porque siempre me ayuda. Si mi madre fuese un color, sería el verde porque siempre me da esperanza. Si mi padre fuese un animal, sería mi toro, porque es muy fuerte. Y nunca se entiende. A mi madre le gustaría ser una armeja porque es mi trabajadora, y nunca pasa. Si fuese un objeto, mi madre sería un libro porque siempre me enseñan cosas nuevas. Si fuese un objeto, mi padre sería un destornillador porque siempre me ayuda y me enseña. Si mi madre fuese un animal, sería un perro, porque es fiel a los demás. Si mi madre fuese un animal, sería una abeja, porque es muy trabajadora. Mi padre es como una playa porque siempre está calmo. Siempre está calmado. Y mi madre como una selva porque cada vez que algo ha dado mal, siempre me arrepiento. Yo para convencer a mi madre, lo primero que hago, así dos días antes de decírselo algo, preparo el ambiente. La digo cosas bonitas, la mimo, y cuando ya me llega dando el día, la persigo por casa, le estoy bien a mami, porfa. Le hago mimos, le hago la comida, el desayuno, masajes, lo que sea, para que me deje hacerlo y que no se enfade. Yo cambié con mi madre para que me deje salir, llamando a una amiga, hablando con ella, dándole un abrazo muy fuerte. Bueno, yo para convencer a mi padre, pues le siento, le doy unos buenos días y le traigo el desayuno a la cama. Y luego, yo para convencer a mi madre, primero empiezo portándome bien y eso, teniendo las cosas todas recogidas, ayudando en casa y tal. Y luego, pues cuando ya se lo digo así un poco sutilmente y eso, y después si no la convence, pues le hago un poco la pelota y tal, y al final siempre me la pago. El mejor regalo para mi madre sería un abrigo de visión, pero se conforma con nuestros besos. Pues el regalo que más le gustaría a mi madre yo creo que sería cualquier cosa hecha por mí, porque siempre le encanta y seguro que algún día le saco alguna actividad que hacía en una humanidad, que hacía en infantil, y le gusta seguro que cualquier otra cosa. El mejor regalo para mi madre es cuando yo saco buenas notas, porque ella se pone muy contenta. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Es que me besen. Y papá, lo que más me gusta es que me abracen. A mi madre le encanta que por la mañana le respeten con un beso porque así le demuestra que le queremos. Cuando quiero comentar al padre lo que hago de él mismo es abrazarla en tiempos bonitas e intentarle, no sé, al parecer que le quiero mucho, aunque le quiero mucho también. Lo que más me gusta de mamá es que me quiere, lo que más me gusta de papá es que me cuida. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Un padre en la cocina es un desastre. Están todos los cacharros tirados por todas partes. Mi padre en la cocina es genial. Hace la comida mucho mejor que mi madre, pero lo deja todo tirado. No, casi nunca. Y mi madre no lo deja que la haga conmigo. Mi padre en la cocina, uff, yo no la dejaría sola. Prepara cada una. Y además, mientras no entre las madres, yo no comería más. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. El momento más esperado para mi familia es la Navidad, porque nos juntamos todas las familias y tenamos juntos y nos reímos mucho. Pues el momento más esperado del año por mi familia son las Navidades, porque nos juntamos todos y pasamos momentos muy felices y graciosos. Todos juntos, con mis tíos, contando chistes y comiendo las uvas de mi mamá. El momento más divertido en mi familia es cuando nos reunimos todas en mi cumpleaños y se empiezo a recordar. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Lo que más me gusta es ir a Valencia con mis padres a ver a mis abuelos y tíos. Me gusta jugar con mis padres y con mi hermano en Monopoly, porque jugamos todos en familia y es muy divertido. Me gusta celebrar con mis padres a Navidad, porque lo pasamos muy bien en familia y también a Pascua, porque nos vamos de viaje y es muy divertido. El momento más divertido en mi casa, ¿sabes? Cuando me juego a la play, con mi hermano, con mi padre y con mi madre, al Monopoly para la play y todo eso. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor brindo por la familia. Muchas gracias a mis padres porque siempre están conmigo en los momentos más difíciles y siempre me cuidan y me ayudan. Gracias papás por quererme y por cuidarme y por llevarme al cole y dejarme que me enseñen mucho. Doy gracias a mis padres porque me cuidan, porque me ayudan y porque me quieren mucho. Gracias papás porque te quiero mucho. Gracias papás porque te quiero mucho y me llevan a mi margen. Y a mí al tobogán y me sirven la comida cuando me sienten en la mesa. Y después me llevan a la latina. ¿Por qué más? Y después me llevan a la latina cuando es verano. Y yo cuando voy a mi casa, me pones el mar y alto y voy a la piscina grande y cruceo. Doy gracias a mis padres porque me han dado la vida, porque me han traído un colegio concepcionista y porque siempre que les pido ayuda me han dado. Doy gracias a mis papás porque me cuidan y me quieren mucho. Y porque me quieren y cuando me hago daño me curan y me hacen que me sienta más feliz. Por qué me llamo porque me han dado la cama y me dicen que me die a mí. Porque me llevo a la paliería. Porque me llevo al tobogán. Y me llamo asi. Me gusta que me lleves al barrio a jugar al fútbol Muchas gracias papá, un beso más grande Muchas gracias papá, nos queremos No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo